En un esfuerzo mancomunado, el proyecto La Sire Infanta Secopetrol, Corpa Centro, líderes del sector y entidades administrativas, llevaron a cabo un control en las veredas Los Laureles, Campo 38, Campo 45 y Tierra Adentro, con el fin de analizar y evaluar la problemática que enfrentan esas comunidades con el suministro de agua potable. Como Secretaría de Infraestructura, nos encontramos aquí realizando visitas en el corregimiento del centro para revisar y evaluar todas las problemáticas y necesidades que apremia en el tema del acueducto. Nosotros adquirimos un compromiso con la comunidad del centro en poderles mitigar todos los problemas que a manera urgente tiene este municipio que es el tema del acueducto. Hoy nos encontramos acá realizando visitas a cuatro puntos estratégicos que son tanque 3, tanque 5, tanque 2 y sector del Laureles. En el sector del Laureles estamos evaluando si podemos ubicar un suministro de agua por medio de un tanque nuevo cercano al perímetro urbano del sector Laureles. En cuanto tanque 5 y tanque 3, necesitamos hacer reposiciones de nuevas redes de acueducto, ya que las que están existentes ya están en muy deficiente uso y necesitamos hacer la reposición. Durante la visita se realizó la revisión de los sistemas hidráulicos, el funcionamiento actual de las bombas de impulsión, entre otros de los cuatro tanques que se encuentran ubicados estratégicamente en cada punto de estas zonas y los cuales brindan el acceso al preciado líquido. En las mesas anteriores se había establecido de hacer un seguimiento junto con infraestructuras, la Alcaldía de Ecopetrol, Corpacentro y por supuesto nosotros líderes, de venir a hacer unas visitas a lo que es para la nueva construcción del tanque de Laureles, del agua, tanque 2 y tanque 5, para mirar temas previales y todo este tema que de verdad que le agradecemos hoy a esta alcaldía, encabezada por nuestro alcalde Jonathan Vázquez, por de verdad ponerle sentido y venir a ayudarnos y apoyarnos en este propósito o proyecto de necesidad que tienen las comunidades como es el agua. Agradecidos y que continuemos construyendo. Las visitas del día de hoy ya es para trabajar sobre los proyectos que ya hay de construcción y de mejora para estos servicios, entonces ya es como para finiticar y organizar y empezar a ejecutar. El agua potable es esencial para la salud y la calidad de vida de la comunidad, por ello esas iniciativas no solo buscan resolver esta problemática, sino también garantizar que los habitantes del corregimiento del centro tengan acceso a este recurso vital para la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la región. Gracias por ver el video.